No sé si sabrás que hace poco se ha celebrado la pasarela. Ahora, Cibeles, te habrás dado cuenta de que cada año cuando llega la cita hablamos de ella y este no podía ser menos. Aún menos cuando sabemos el gran éxito que han tenido las colecciones de dos manchegos. Por un lado la ya conocida y reconocida Annalokin y por otro lado alguien muy especial que está empezando y que este año ha logrado meterse en ego. Ya sabes, la plataforma de jóvenes talentos de la moda que da a conocer a los nuevos diseñadores. Damos por ello la enhorabuena a Shen Lin que aunque taiwanes de pasaporte nosotros lo consideramos ya mancheco de pies a cabeza pues está llevando el nombre de Tome Yosho allí donde triunfa. Y vaya si ha triunfado en la Ciberes Passion Week con sus diseños inspirados en los cuadros de Zurbarán. Te hablamos más de él después de los titulares. No te pierdas un encuentro de iniciativas juveniles. El Campeonato Regional del Deporte te espera. Participa en el primer premio de investigación en igualdad. Si tienes una iniciativa empresarial tenemos buenas noticias y realiza un corto sobre los 25 años de España en la Unión Europea. Tuvimos oportunidad de ver a Shen Lin en pequeño diseñarte de Ciudad Real. Y sabes lo que ha aplicado a sus prendas pues el ganchillo y el encaje de bolillos. Eso no es manchego. Si formas parte de una entidad juvenil o te mueves en esos ámbitos tienes que hacerte eco de una propuesta que llega de parte de la Secretaría General de Empleo. Y portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha se trata de un encuentro de iniciativas juveniles que está previsto se celebre en Toledo el fin de semana del 4 al 6 de noviembre. Su objetivo no es otro que ayudará a las entidades que asistan a presentar proyectos en acción 1.2 de iniciativas juveniles dentro del programa europeo Juventud en Acción. Un encuentro muy interesante que no vendrá mal en época de pocas subvenciones. Más adelante te informamos en Portal Joven. Ya tenemos aquí una de las citas deportivas más importantes del año en la región el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar. Un evento en el que podrán participar los centros docentes de Castilla-La Mancha, los clubes deportivos, las asociaciones juveniles y culturales y los equipos y deportistas jóvenes de nuestra comunidad. Habrá una fase local y otra provincial de la que saldrán los clasificados que acudan a la fase regional. Deportistas que estarán ubicados en las categorías Alevín si han nacido en los años 2000 o 2001, infantil para los nacidos en 1998 y 1999 y cadete para los nacidos en 1996 o 1997. Aunque hay excepciones de edad para los campeonatos de ajedrez, atletismo y campo a través, gimnasia, rítmica y trampolín y natación. En el portal que te ofrecemos podrás realizar la inscripción hasta el 26 de octubre para los deportes colectivos y hasta 10 días antes de las competiciones si eres deportista individual. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina convoca el primer premio de investigación en igualdad de género Ciudad de la Cerámica para premiar todas aquellas iniciativas y proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito social, económico, cultural, empresarial, educativo y de comunicación. Si estás interesado en presentar un trabajo, tendrá que estar referido a cualquier aspecto que aporte conocimientos de las mujeres de esta época o de épocas pasadas y entregarlo en el Centro de la Mujer de Talavera antes del 30 de diciembre. El premio serán 1000 euros y una placa de reconocimiento. La revista Emprendedores te ofrece una nueva edición de sus premios a las mejores iniciativas empresariales. De hecho, cuatro nuevas empresas ya han sido apoyadas por ella para ser creadas y seguro que tú tienes algún proyecto en mente para el que no te vendría mal su ayuda. El ganador recibirá 15.000 euros brutos para poner en marcha su sueño, así como una serie de premios de especie que aportan las entidades colaboradoras. Para participar tendrás que rellenar un cuestionario en su web y adjuntar un plan de negocio de un máximo de 70 folios antes del 15 de octubre. Mucho ánimo, empresarios. La representación de la Comisión Europea en España organizó un concurso de cortos dirigido a todas aquellas personas que nacieran a partir del 1 de enero de 1986. A todos ellos se les pide que dejen volar su imaginación y que elaboren un vídeo donde se recoja su visión de España y sus 25 años en la Unión Europea. El corto tendrá que tener una duración de entre 2 y 5 minutos. Da igual el formato que tenga y cómo abordes el tema. Además, puedes hacerlo de manera individual, en grupo o con tu centro educativo. Y los premios, la verdad que los querríamos para nosotros porque son viajes y bastante dinero. Tienes hasta el 15 de noviembre. En 7 días volvemos de nuevo cargados de noticias. Hasta entonces, un saludo. ¡Suscríbete al canal!